El comisionado general Jaime Banegas hizo un llamado a la responsabilidad a conductores de transporte colectivo durante la reunión semanal entre las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura y el Instituto Regulador de Transporte Municipal de Managua y las cooperativas del transporte de Nicaragua. De esta forma nosotros queremos dejar la gente ante nuestra población que estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar en primer lugar la vida y la integridad física de las personas, familias y comunidades. En segundo lugar, la seguridad del transporte colectivo de pasajeros. En el encuentro, el presidente de la cooperativa Cotrajima de la Concepción, José Hernández, explicó que con apoyo de la policía y el MTI continúan capacitando a los conductores y ayudantes de las unidades que cubren rutas en ese municipio. Nosotros como cooperativa de hecho estamos reuniéndonos constantemente con los compañeros socios para velar por mejorar el servicio hacia el usuario. La verdad es que nosotros estamos dándole seminario frecuentemente. Ahorita tenemos capacitaciones a través de la delegación del Ministerio de Transporte de Masaya. Lógicamente que dentro hay una programación donde se va haciendo en coordinación con el MTI y la Policía Nacional para mejorar el servicio de transporte. Por su parte, Roque González, representante de transporte en Masaya, destacó el trabajo que como cooperativa vienen haciendo para reducir los accidentes de tránsito. Además, para evitar el consumo de licor entre los conductores de las unidades de transporte. Gracias a Dios porque también hay seminarios, hay seminarios a través del Ministerio, ¿verdad? Y capacitación para dar un mejor servicio a nuestra población, al usuario. Yo agradezco a Dios, agradezco a la defatura de la policía que está aquí presente, al hermano Danilo y a todo el equipo profesional que está aquí y a todos los acompañantes por esta oportunidad de expresar estas palabras y hacerles referencias de acuerdo a los proyectos de nación que están en nuestra parte, en nuestro gobierno, hacia el pueblo nicaragüense. Dios me les bendiga, amados hermanos todos. Informó en Crónica TN8, Jorge Olivares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!